Lo que vamos a ver el día de hoy, porque ya está con nosotros Franco, que nos trae esta investigación, donde bueno, pues primero que nada queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás hermano? Igualmente, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Oye, Laurita y tú, te habías preguntado lo que nos va a presentar hoy Franco, que es acerca de que si los perritos pueden ver más allá de lo aparente. Sí, me lo he preguntado muchas veces, porque de repente tienen actitudes extrañas que nos hacen pensar que sí, pero tú eres el experto, Franco. Sí, pues ese es el tema de hoy. Si los animalitos pueden ver el más allá, esta cuestión pues es bastante interesante. Yo creo que ahí en casa se van a identificar porque muchas veces nos pasa que estamos con el animalito, con la mascota y estamos en una habitación totalmente neutra, tranquilos y comienzan a comportarse de manera extraña. Levanta las ovejitas. Como si estuvieran viendo algo que les da miedo, que los inquieta. Y esto pues muchos investigadores lo han ido analizando, han hecho algunos experimentos. Por ejemplo, es el caso del parapsicólogo Robert Morris, que por ahí de los años 60 se hizo un experimento bastante interesante. Tomaron una casa donde ocurrieron algunos crímenes sangrientos y llevaron cuatro tipos de animalitos muy diferentes para hacer un experimento en este lugar. En este lugar tomaron un perrito, un gato, un ratón y una serpiente. Lo que pasó en la investigación es bastante interesante porque los cuatro animalitos reaccionaron a una silla que estaba en esta casa abandonada y que los vecinos decían que aseguraban que en este lugar habían hechos paranormales. ¡Qué impresionante! Y además que bueno, pues de pronto escuchamos a nuestros propios perros que a la noche empiezan a huyar. Así es. O que de pronto se erizan y demás. Incluso los gatos. ¿O ladran a la nada? Así es. Por ejemplo, ahorita estamos viendo algunos videos que seguidores nos mandaron. Son totalmente reales. Son personas que comenzaron a ver que sus animalitos actuaban diferente y los comenzaron a grabar. Retomando otra vez lo del experimento. Primero metieron al perrito a esta casa abandonada y el perrito al entrar a la habitación donde habían ocurrido estos crímenes, el perrito salió corriendo. En el siguiente experimento tomaron al gato. Este entró con su dueño y este gatito pues arañó al dueño. Le arañó la espalda para salir de esta habitación. Lo que estamos viendo en pantalla es un video que está circulando en la web donde un gatito logra ver como una especie de sombra negra y reacciona a ello. Esto es bastante interesante porque quiere decir que es posiblemente una prueba de que ellos también logran ver cosas que pues están más allá de nuestro entendimiento. Y es que son muy perceptivos, ¿verdad? Sí, así es. También pueden llegar a... Tener esa sensibilidad. Esa sensibilidad también hasta con los terremotos, con los temblores, con los sismos. Sí, de hecho se dice que el perrito tiene por ahí de dos mil veces más desarrollada el olfato que el humano y esto logra hacer que pues pueda identificar ciertas cosas como el cáncer también. Entonces quiere decir que ellos también logran ver cosas que nosotros pues posiblemente no logramos ver. O incluso cuando una persona va a de pronto tener un ataque epiléptico, hay puntos que ya están en este gato y estraditos para tener esta sensibilidad y demás. Entonces esto significa de pronto cuando vemos un comportamiento diferente, distinto y anómalo a lo que bueno pues cotidianamente hacen en el día a día. Como este gatito que de pronto se acerca. Este gatito. Me impresionó mucho el gatito de las muñecas. Sí. Porque además la cosa, esta rara sombra, oscura, humo que veíamos. Sí. O sea, emana de un par de muñecas. Exactamente. Y que además las muñecas han estado a lo largo del tiempo asociadas a este tipo de fenómenos de espíritus y fantasmas. Sí, fíjate que tocas un tema, un punto bastante interesante ya que se han hecho estudios científicos que avalan que algo sucede. Lo que pasa es que estos experimentos científicos nos han demostrado que el humano deja ciertas energías en los lugares donde habita y los lugares donde anda. Entonces se ha demostrado que esto es real, pero yo siento que nuestro entendimiento todavía no alcanza para que podamos comprender qué es lo que pasa en estos casos. Oye, qué miedo, de verdad que estamos impresionados. Ve cómo está el gatito, totalmente atento porque siente que está pasando algo y luego de repente se ve esta sombra negra y es cuando él reacciona. Entonces yo siento que es una evidencia pues bastante real. Exactamente. Bueno, pues qué impresión. Franco, y así como estos videos que presenciamos aquí, seguramente usted allí en casita, aquí en Ramos Arispe Arteaga, en por supuesto Saltillo y demás, encontrará alguna historia similar. Estamos también dispuestos a recibirlas y que Franco también le acompañe el día de mañana para hacer investigación profunda acerca de estos casos, ¿verdad? Te encontramos en redes sociales, ¿cómo? Sí, me encuentran en Facebook y en YouTube como el Portal Negro. También si tienen algún caso, algún video, mándenmelo para que podamos seguir analizando estas situaciones. Y les digo algo, al Franco no le da miedo. Al Franco le entra, mire, pero con todo, a las casas embrujadas, este... Así es, hermano. ¿Si le entras con todo? Sí. De hecho, te falta acompañarnos. No, no, yo la verdad a eso le tengo mucho respeto. Eres la única que no nos ha acompañado todavía. No, yo le tengo mucho respeto. No, 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 no. Pero sí, estaría padre, ¿no? No, yo le tengo mucho respeto a esas cosas, no. No, hemos hecho de pronto investigación en la Casa del Centro, la que se quemó hace un par de meses. O sea, veíamos absolutamente cosas extrañas. Los ruidos. Pero siempre, Franco, mire, o sea, lidereando al frente, guiándonos a ver chicos, vamos a concentrarnos en esto, vamos a hacer... Y al final hacíamos como una especie de oración de protección para limpiarnos de todo lo que pueda de pronto haber en este lugar y no cargarlo y llevarlo con nosotros a casita, ¿verdad? Sí, hermano, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Redes sociales, Franco, por favor. En Facebook y en YouTube como el Portal Negro. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Ándale, pues, ya volvemos a la recta final de hoy. Saltillo. No le...